Tiene una riquísima historia que empezó justamente a unos metros de aquí, porque somos creadores de instituciones y el Congreso de Anáhuac justamente le da consistencia, densidad y dirección a lo que primero fueron los sentimientos de la nación, enseguida el trabajo del Congreso de Anáhuac, la Constitución de Apatzingán y en aquel mismo estado el Tribunal de Ario, que es la expresión incipiente del Poder Judicial y la Junta de Zitácuaro, justamente la expresión germinal del Poder Ejecutivo. Por eso para nosotros es fundamental que conozcamos el registro de estos episodios históricos para enorgullecernos, pero también para abrevar de este espíritu fundador de quienes pergeñaron la entonces ensoñadora nación que ya se perfilaba como pueblo grande. Es muy importante para mí decirles que si bien el Estado de México que hereda no sólo el nombre, sino el territorio de la Intendencia de México, de la Provincia de México, tuvo como su capital original a la Ciudad de México, pero siendo una entidad desde el origen generosa, cosmopolita y fundadora de instituciones y de otras entidades, nos da mucho gusto que hoy como entonces mantengamos esta contribución a la identidad nacional y que el territorio que hoy ocupamos, este es un dato interesante que les quiero compartir, de solamente el 1.1 por ciento de la nación, el territorio mexiquense ocupa el 1.1 por ciento de la nación, pero viven en él el 13 por ciento de las y los mexicanos. Es un Estado cosmopolita que tiene por supuesto un registro de su historia en el que la generosidad y la solidaridad hoy como entonces son factor que nos distingue. Y quiero abundar brevemente en algún dato que el señor gobernador ya puso sobre esta mesa. Está esta historia común llena de personas y personajes y uno de ellos es justamente Ignacio Manuel Altamirano, de Tixla, entonces Estado de México y hoy Guerrero. Y esta es una historia que parece digna de novela, parece guión de una historia fraterna y yo diría llena de ensoñación. Merced de una beca para niños pobres, y decía el acuerdo, preferentemente indígenas, llevan literalmente de la mano a Ignacio Manuel Altamirano, becario del ayuntamiento de Tixla a estudiar a Toluca y estuvieron a punto de sacarlo de la escuela porque Tixla, el ayuntamiento, no pagaba la beca. Y fue merced a la acogida que le dio su maestro del aula y su maestro de la vida, Ignacio Ramírez el nigromante, que sugirió dejar al niño Ignacio Manuel Altamirano que siguiera estudiando justamente por sus dotes de buen estudiante y ya se perfilaba como no sólo un gran abogado, un diplomático, un periodista, sino como una persona de bien. Es pues esta beca de Felipe Sánchez Solís, director del Instituto Literario de Toluca, la que permite que un niño indígena… Por eso cuando las reivindicaciones contemporáneas hablan de la necesidad de apoyar con programas sociales a gente en estas condiciones, pues si para nosotros esto es un asunto de cuño corriente, si no hubiera sido así no hubiera sido Benito Juárez el presidente de este país o no hubiera llegado Ignacio Manuel Altamirano a los puestos encumbrados que sobre todo su talento y su cariño por la tierra y por la gente le permitieron construir. Por eso de lo que habla el señor gobernador puedo sólo comentar que una de las estatuas más grandes y más bellas de Ignacio Manuel Altamirano está en la hoy Universidad Autónoma del Estado de México y que el salón, que el sitio de exámenes recepcionales, de doctorado y los más importantes eventos académicos se llevan a cabo en el salón Ignacio Manuel Altamirano. De suerte que es tan grande este personaje de la historia que es por supuesto guerrerense, es mexiquense, es mexicano y es universal. Lo compartimos porque su corazón y su intelecto por supuesto han traspuesto barreras y nos sigue después de tantos y tantos años, más de un siglo motivando y permitiéndonos abrevar de su conocimiento, de su biografía, pero sobre todo de su verticalidad, de su honradez, de sus dotes puestas al servicio del país. Yo quiero terminar dándole las gracias al señor gobernador no sólo por estar aquí, que tiene un significado enorme, sino por el impulso que le ha dado a todo tipo de expresiones de orden académico para difundir el conocimiento y hacer que el apego por la tierra y por la gente sea más hacendrado y tiene autoridad para sugerirlo, porque él mismo lo hace, porque se entera, porque se involucra, porque ha convertido a su gobierno en una plataforma de despegue para quienes con las más diversas vocaciones puedan servirle a Guerrero y desde Guerrero servirle a México. Una última expresión de reconocimiento y gratitud a David Cienfuegos Salgado, quien no sólo tiene una pluma productiva y prolija, sino es un hombre con un enorme amor por su tierra, por el estado de Guerrero y que en las duras y en las maduras ha estado siempre listo para servirlo y estoy seguro que esa será la impronta de los años por venir. Y gracias y felicidades a Jesús Zabaleta Castro, a quien también nada lo detiene, que echando mano del principal de sus recursos, que no es el económico, por cierto, sino el recurso del cariño por la historia, el conocimiento de su entrañable tierra, Morelos, ha sido un pivote fundamental para llevar a cabo este coloquio. Yo sólo les digo, estamos a 195 años de haberse creado la Federación Mexicana, el 31 de enero de 1824, justamente en el corazón de la Ciudad de México, insisto, primera capital del Estado de México. Y después de episodios muy breves, incluso de enconos, de luchas fratricidas entre centralistas, federalistas, mil 836, 43, 47, en 49 nace el estado de Guerrero, en 79 del siglo XIX nacen el estado de Morelos y el estado de Hidalgo. Y aquí un tip para la memoria, los estados que tienen nombre de insurgente surgieron del Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos. Pero, insisto, el reto es no sólo mirar atrás para solazarse y conocer, sino juntos, como una federación, una federación que tiene lazos fraternos, ver para adelante cómo nos seguimos vinculando, ayudando y acrecentando nuestra memoria y que la identidad sea para que la gente no sólo se sienta orgullosa de su origen, sino sobre todo de su porvenir. A mí me da mucho gusto, y con hoy voy a terminar, visitar Tejupilco, Amatepec, Tlatlaya, Lubianos, la zona limítrofe con el estado de Guerrero y ver que la gente usa sombrero Tlapehuala y tomamos mezcal de Sihuaquio y se comportan y se visten y son orgullosamente de la tierra caliente. Y para eso no hay límites geopolíticos que valgan, somos guerrerenses, mexiquenses, pero al final mexicanos que queremos a esta tierra como es, pero todos la hemos soñado mejor. Muchas felicidades.